Hola, soy Carla Orellana, terapeuta ocupacional y coordinadora del Centro de Rehabilitación Comunitario CCR Infantil. Queríamos comentarles que en noviembre del año 2020 postulamos a un proyecto que brindaba Cenadis para la implementación de un centro de rehabilitación infantil, el cual eran ocho cupos a nivel nacional y nosotros como equipo de salud lo adjudicamos para nuestra comuna. Comentarles que empezamos desde marzo a atender a niños de 0 a 17 años con patologías del trastorno del neurodesarrollo. Para poder inscribirse y poder recibir esta atención los requisitos son estar inscrito en el Centro de Salud Familiar, el SESFAN o Postas de la Comuna, ser FONASA y presentar una patología, ya sea de trastornos del neurodesarrollo, musculasqueléticas, diagnosticadas por el especialista. Nosotros actualmente contamos ya ingresados 34 niños y niñas de 0 a 7 años en nuestro rango etario que tenemos hasta ahora. Este equipo está compuesto por un kinesiólogo, un fonaudiólogo y un terapeuta ocupacional. No solo intervenimos al usuario, en este caso niño y niña, sino que también a todas sus familias con un enfoque biopsicosocial e integral para el niño y la familia puedan adquirir mayores herramientas para el desarrollo de estos. Hola, mi nombre es Jessica Arce, soy mamá de Rafael. Nosotros llevamos desde marzo trabajando acá con las tías del CCR Infantil. Estoy muy agradecida porque de verdad que ha sido una ayuda inmensa. Cuando llegamos acá Rafael tenía varios retrasos. Él no modulaba bien, no hablaba, pero las tías, la tía Cata, la tía Carla, se van orientando qué es lo que tiene que hacer con los niños. Es una ayuda enorme porque no tendría los medios como para darle tanto apoyo a Rafael si no tuviera el beneficio de lo que estoy obteniendo en estos momentos por acá por el CCRFAM. Estoy súper agradecida, espero seguir harto tiempo aquí y ver más avances porque tenemos harto que trabajar todavía con, como me dicen las tías, paso a paso. Se va a lograr, pero hay que estar tranquilos que él lo va a poder hacer de todo, como cualquier otro niño. Mi nombre es María Contreras Núñez, soy mamá de un niño con discapacidad. Él nació con hipotonía. Estoy muy feliz de que acá en San Vicente esté el CCR. Es una ayuda para muchas madres que yo creo que lo necesitan demasiado. Es muy difícil tener niños con discapacidad y acá en San Vicente no se encuentra eso y esto es lo mejor que nos pudo pasar como San Vicentano. Ojalá que lleguen muchas madres más. Los especialistas son un amor, nada que decir, apoyándonos en cualquier momento. Uno los necesita y ellos están. Yo feliz, mi hijo ha avanzado mucho. Los ejercicios van súper bien, la fonaudióloga también, el quinesiólogo, la terapeuta, súper bien. Todos van de la mano, así que Nair va avanzando bien. Gracias a ellos. Hola, mi nombre es María Vidal, soy la mamá de Agustín Pessoa. Él se atiende en el CCR, que pertenece al CESFAN. Y lo trata la tía Carla con la tía Cata, que es la terapeuta ocupacional y la fonaudióloga. Y ha sido un gran aporte para Agustín. Él igual trabaja mucho con ellas. Y bueno, la tía Carla sobre todo lo conoce desde mucho antes, porque el Agustín desde chiquitito ha ido al CESFAN. Entonces ha sido un gran aporte para el diagnóstico que él presenta. Ya ha evolucionado bastante. Buenas tardes. Mi nombre es Viviana Reyes, soy de acá de San Vicente. Tengo un hijo de 11 meses con síndrome de Down. Entró a este programa del CCR en el CESFAN en marzo y lo ha hecho muy bien. Aparte, económicamente mejor, más cerca, más terapia. Ha tenido una buena acogida y ha sido evaluado muy bien. Así que yo feliz, feliz porque me queda todo más cerca y él se da muy bien con las profesionales de acá del CCR. Y ahora que ya tiene 11 meses ha logrado hacer cosas que pensé que se iba a demorar más. Ha evolucionado súper bien. Así que con eso yo me doy por pagar. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Catalina Flores, fonaudióloga del CCR Infantil. Actualmente estamos interviniendo a 34 niños con diversas patologías de base y también condiciones. Estas deben ser permanentes. Desde el área de fonaudiología intervengo principalmente lo que es la comunicación y el proceso de deglución en aquellos niños que presenten dificultades. Son tres terapias semanales con los tres especialistas. Sin embargo, siempre es importante para poder generalizar este aprendizaje educar a sus cuidadores. Y como último, es muy importante destacar el rol de la familia en la intervención. Es el foco fundamental del proceso de rehabilitación. Destacar la actitud positiva que han tenido los papitos en este proceso porque gracias a ellos hemos logrado todos los objetivos que no hemos establecido. Aún nos quedan más. Sin embargo, gracias a ellos vamos muy bien de la mano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!